Dele gloria en esta noche con todas sus fuerzas Que se escuche esa gloria en todo este auditorio Escuche esta Al que en todo tiene el primer lugar Al que es y que era y que será Al camino la vida y la verdad Al príncipe de paz Al que sobre su trono ahora está Y vestido en poder regresará Al motivo de nuestra libertad Al que resucitó Gloria Gloria Plenitud de la vida habita en él Todo existe por él y para él Nuestro salvador, verdadero y fiel Incomparable es Al sustento de todo lo que hay Primogénito de toda creación A la imagen del invisible Dios Al consolador Gloria Gloria Adamos Gloria Gloria Toda autoridad Todas majestades sean al rey Al que en todo tiene el primer lugar Al que es y que era y que será Al camino la vida y la verdad Al príncipe de paz Al que sobre su trono ahora está Y vestido en poder regresará Al motivo de nuestra libertad Al que resucitó ¡Ayúdame a darle gloria! ¡Gloria! ¡Fuerte! ¡Damos gloria! Toda autoridad Toda majestad San al rey Al rey Al rey Y por medio de Jesús Dios reconcilió consigo al mundo Construyendo el camino hacia él Y la sangre de su cruz Vino a ser la paz que ahora se extiende Entre el cielo y la humanidad ¡Gloria! 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 ¡Vamos gloria! ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Vamos gloria! ¡Gloria! ¡Vamos gloria! ¡Ahora empiecen sus propias palabras A darle gloria, que se oye aquí en este lugar ¡Gloria! 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 ¡Ayúdenme a conscarte con nuevo! ¡Gloria! Vamos a llenar este lugar de adoración ¡Gloria! ¡Gloria! En los cielos la gloria En la tierra la gloria En los cielos la gloria En la tierra la gloria ¡Gloria! 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 Gloria Gloria en los cielos Gloria en la tierra Gloria en las naciones Gloria en tu pueblo Ahora diga conmigo Aleluya Aleluya Santo, santo Eres digno Amén 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 Gracias.